Vencerá, 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 venceremos en el nombre de Jesús, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Vencerá, 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 venceremos en el nombre de Jesús, vencerá, 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 vencer pero tu gracia no se caerá, si viene ríos y fuertes ríos, pero tu gracia no se caerá. Venceré, porque Él está contigo, venceré, porque conmigo está. Venceré, 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 venceremos en el nombre de Jesús, venceré, porque Él está contigo. Venceré, porque conmigo está, venceré, 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 venceremos en el nombre de Jesús. Pasé tu casa sobre la ropa de Jesús y te ayudará. Pasé tu casa sobre la ropa de Jesús y te ayudará. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Pasé tu casa sobre la ropa de Jesús y te ayudará. Pasé tu casa sobre la ropa de Jesús y te ayudará. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Si vienen ríos y fuertes vientos, pero tu gracia no se caerá. Les voy alzando.